Ay amor Aquí estoy preso de tus recuerdos, mi soledad Ay amor Son tantos años, si no hay remedio para mi mal Ay amor Estoy vencido, no tengo fuerza Para luchar Ay amor No cabe duda Que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme Nube perdida Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme? Luz de mi vida Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Música Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por unas horas de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte lejos de mí Música ¿Dónde estás? Música Que el cielo cruza sin extrañarme Nube perdida Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme? Luz de mi vida Música Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti Si no es por ti ¿Dónde estás? Música Entén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Música Por unas horas de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras Aunque volvieras De nuevo a irte lejos de mí Música 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 Música